Marisol Aguirre está a puertas de culminar las grabaciones de vacaciones en Grecia. Esta semana terminamos con mucha pena la verdad porque la hemos pasado, o sea, súper, en verdad ha sido un equipo lindísimo por todos lados. Todos somos patas, los actores, con todos los técnicos, con producción, con dirección, o sea, se ha hecho un equipo muy bonito. Nos divertimos muchísimo, pero también trabajamos muchísimo, o sea, en verdad es agotador, ya estamos como cansados del ritmo fuerte, ¿no? Pero con mucha pena, en verdad me da, voy a extrañar horrible. Dada sobre una segunda temporada en la miniserie, al parecer las expectativas y preferencias del público harían que sí se lleve a cabo. ¿Hay posibilidades de que exista un final abierto para una segunda temporada? Yo creo que sí, yo creo que sí hay bastante de esa posibilidad, así que ojalá, esperemos. Se ha enganchado un montón con la serie, con los personajes, ha sido muy divertido también. Y la verdad que ha sido lindo el cariño del público, es alucinante cómo se refleja que se ve la serie en la calle, porque todo el mundo viene y todo el mundo me comenta de la serie, Margot y cuéntame esto, cuéntame lo otro, y todo el mundo se siente en masa, inclusive con las amiguitas de mis chicas, ¿no? Que todos los días, me han visto toda la vida, y siempre era tía, no sé qué, y ahora es tía. La guapa rubia aprovechará estas cortas vacaciones para pasarla con sus hijos. De vacaciones de mis hijos antes que empiecen clases para poder estar con ellos, porque realmente no he podido disfrutar del verano con ellos nada, ¿no? Solo tenía libre los domingos. Entonces ahora estos 15 días me iré a la playa, a algún lado con ellos, ¿no? Sí. Por supuesto, a que usted sigue enganchado con vacaciones en Grecia, que ya se acerca a su fin. Y no se olviden de ver vacaciones en Grecia, de lunes a viernes, a las 8 de la noche. De todas maneras, esta buenaza, ojalá que haya segunda parte, sin duda, pausa, pero regresamos.